Me han pedido consejos para los jóvenes y yo se los daría con mucho cariño en dos partes diferentes o en dos etapas. La primera es en la educación. En la medida que pueda, estudien todo lo que esté a su alcance. Y obviamente pues estudien algo que les llama la atención y les gusta. La segunda etapa pues es la vida, es al final de cuentas aplicar toda esta disciplina, todos estos estudios. Y ahí sí yo les diría sean tenaces a más no poder, sean tercos a más no poder y sus objetivos póngaselos a largo plazo, no a corto plazo. Y esos objetivos en la medida que sean tenaces y que al final de cuentas le dediquen a capa cabal todo el esfuerzo que pueden, sin duda lo van a lograr. Y tampoco van a llegar en una línea recta, se van a ir curviándole, pero no se desanime cuando se salga tantito de esa línea. Lo que sí te necesitan tener muy claro es en dónde están y para dónde van. Ese es el tema.